En otro tema, hace el 13 de junio usted planteó aquí que ya se iban a entregar los equipos que requieren los trabajadores de Pemex y además se iban a liberar las plazas. Estos equipos, como ya se sabe, son uniformes especiales, las botas, los cascos. Preguntarle, presidente, si ha habido un avance, si le han reportado avance de esta entrega de equipos y también respecto de las plazas, si se tiene algún estudio jurídico por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia o de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, si está bien entregarlos de forma directa sin que se le dé vista al sindicato petrolero, porque ellos están argumentando que en su contrato colectivo se establece que cada plaza que se entregue tiene que llevar el visto del sindicato. Y también preguntarle sobre esta misma denuncia que hizo usted anteriormente de que había a sabotajes en petróleos mexicanos, si también ya tienen algún avance en esas investigaciones y algunas denuncias. Gracias, presidente. Sí, se está avanzando, ya hay pláticas, acuerdos con los dirigentes del sindicato. Hay una actitud de diálogo de parte de ellos, no deja de haber inconformidad porque había la costumbre de que ellos decidían todo y como dice la canción, a veces es más fuerte la costumbre que el amor, pero poco a poco, es como la costumbre que había de que los de arriba no pagaran impuestos, era muy fuerte esa costumbre, era más fuerte que el amor. Por eso no se conforman. No es lo que se informa con los demás. Pero no se encuentran con los demás. Esto no se acerda como eso, yo no sé si hubieras ocasiones, porque hasta en un momento no se acerda como eso, pero no es el poder de que el amor se acerda como eso, pero el amor Y no creo que, no, estoy en cuenta. ¿Y en cuenta que el gobierno de la fuerza del grupo se acerda como el amor y el amor se acerda están entendiendo que son otros tiempos, incluso que no sólo era la costumbre, sino que era hasta legal el no pagar impuestos. Aunque parezca increíble, existía el procedimiento de condonación de impuestos, entonces el secretario de Hacienda o el presidente podían condonar los impuestos y era legal. Como no era delito la corrupción, entonces todo eso ha ido cambiando. Y en el caso de los trabajadores, de los dirigentes más que nada del sindicato de Pemex, ya han ido entendiendo que son otros tiempos. Hace relativamente poco hubo movilizaciones, nada espontáneas, sino muy promovidas, preocupados por lo de los uniformes y los equipos de los trabajadores, pero también haciéndose sentir, queriendo hacerse sentir. Entonces, hay otros dirigentes más sensatos que buscaron el diálogo y se va avanzando. Bueno, ya se están entregando los uniformes, era cierto que había demoras en la entrega de uniformes, de equipos y se está resolviendo. Yo creo que ya está prácticamente resuelto, no tengo el informe, pero se pidió que se atendiera de inmediato esta demanda. Y lo otro que ha generado también alguna inconformidad es sobre las plazas. Porque nosotros queremos, aun cuando esté en el contrato colectivo, de que ellos deciden, hemos recibido muchas quejas, pero de tiempo atrás, desde hace años, de que trafican con las plazas y que los llamados recomendados, o en algunos casos los que dan dinero, son los que tienen las plazas, y hay trabajadores transitorios que llevan años y no tienen su plaza. Entonces, ahora les planteamos que para la entrega de las plazas se revise la antigüedad de los trabajadores para que se le dé preferencia a los trabajadores con más antigüedad, y eso es lo que se está haciendo. Y acerca de que sí presumimos que hubo sabotaje en una plataforma en Campeche, es porque se comprobó que se abrió una válvula y que se pudo haber generado una tragedia gravísima, mayor, en esa plataforma, y se presentó una denuncia y la fiscalía está haciendo una investigación. Entonces, afortunadamente se ha ido avanzando en el diálogo, en la conciliación y hay entendimiento, eso es lo que puedo decir. Gracias, presidente. Quedamos ahí en la primera.